Cuba Información La resolución de condolencia y solidaridad por la explosión lamentable en el Hotel Zaratoga, la agradezco muchísimo, ustedes siguieron la conmoción en nuestro pueblo, la solidaridad espontánea que generó la actitud de todos los que trabajaron, los rescatistas, los bomberos, el personal médico. Hay imágenes ahí impresionantes de bomberos llorando porque no podían encontrar, hacer más de lo que lograban, que reflejó también ese sentimiento de solidaridad y la capacidad de nuestro gobierno de estar desde el primer momento al lado de los problemas y tratando de contribuir a resolver los problemas. Y sigue hoy una comisión especial de trabajo viendo las consecuencias y viendo cómo se va reparando y resolviendo todas las consecuencias que quedaron de este lamentable accidente. Así que muy agradecido también en nombre de mi pueblo por esta resolución. También por la resolución que recuerda Martí, que para mí, además de lo que se recoge en la misma, que me parece muy importante y resume también muchas de las ideas básicas de Martí, yo solo quería añadir que además de lo que se recoge en ella, en mi opinión Martí también es un elemento de unión, un elemento de unidad, un elemento de cercanía entre el pueblo cubano y el pueblo español. No solo porque sus padres eran españoles, de cuna valenciana, la madre de Canarias, no solo porque cuando suma fueron varios años los que en distintos momentos de su vida estuvo en España, o sea, estuvo en Valencia de mi niño, estuvo también en Andalucía, estuvo en Santander y hay trabajos hechos que se recoge en los distintos momentos. Sino que Martí, aquí se recoge algunos, pero hay un verso de Martí que a mí me gusta mucho, no lo voy a leer completo, pero quiero leer algunas cosas como lo que yo digo de la unión enorme de lo que significa Martí en esa cercanía entre el pueblo cubano y el español, que en mi opinión está en el sustrato de la solidaridad y está en el sustrato de la gran amistad y la gran solidaridad que existe entre nosotros. Decía Martí, para Aragón, en España, tengo yo en mi corazón un lugar, todo Aragón, franco, fiero, fiel, sin saña. Si quiere un tonto saber por qué lo tengo, le digo que allí tuve un buen amigo, que allí quise una mujer. Y más adelante dice, estimo a quien de un revés echa por tierra a un tirano, lo estimo si es un cubano, lo estimo si aragonés. Yo creo que es un verso muy ilustrativo de esa cercanía, como el hombre que concibió la guerra de independencia en su última etapa, que tenía que ser necesariamente contra España, la vio como una guerra necesaria, como una guerra sin odio, como una guerra donde fuera con el menor costo posible, aunque una guerra tenía que ser para lograr la independencia. Y yo creo que eso explica, y yo trato de explicarme mucho, viendo la enorme amistad, simpatía que desde que llegué a este país encuentro en la gran mayoría de los españoles con respecto a Cuba, a mi revolución y a mi pueblo. Yo creo que explica muchísimo esa conexión especial, esa empatía especial que hay entre Cuba y España, que hay entre nuestros pueblos. No sé si la psicología social tendrá que estudiar si existe una empatía colectiva, pero realmente para mí ha sido un fenómeno muy, muy peculiar, la gran amistad, la gran simpatía que uno encuentra. Digo de forma generalizada. Y aquí estamos hablando entonces en este evento de hoy de solidaridad militante, solidaridad con una causa, solidaridad por defender una idea, solidaridad por defender principios, que por supuesto eso va más allá de esa conexión que existe y que sin duda es muy positiva. Quisiera, hecha esta introducción, hacer pequeños apuntes de la situación que tenemos hoy en Cuba. En primer lugar, el bloqueo, tema sobre el cual se ha hablado bastante aquí. Creo que la resolución recoge bastante bien de lo que se trata. El bloqueo sigue en todo su rigor. Las medidas de Biden, reconfirmo lo que se ha hecho aquí, son medidas limitadas. Es verdad que en la dirección correcta, pero medidas limitadas que no afectan en lo esencial las medidas que había tomado Trump. La persecución bancaria y financiera que hace muchísimo daño se mantiene. Mantienen a Cuba en la lista de supuestos países patrocinadores del terrorismo que tiene un efecto en lo bancario y financiero enorme. Mantienen no solo la ley Hans-Burton, que siempre estuvo, sino mantienen activado el título 3 de la ley Hans-Burton. O sea, que permite a las compañías norteamericanas o a ciudadanos norteamericanos llevar adelante demandas en tribunales de cualquiera que tenga negocios con Cuba, en virtud de lo cual hay más de 30 empresas del mundo, algunas españolas, demandadas en estos momentos en virtud de la activación de ese título. Se mantiene la persecución del combustible, o sea, de los suministros de combustible, los barcos que lo llevan a Cuba, lo cual hace muchísimo daño y ha encarecido desde el verano del 19 la adquisición de petróleo fundamentalmente por parte de Cuba, lo cual tiene, por supuesto, un efecto en nuestra situación económica. Todo eso, sin entrar a detallar más, hace, reconfirma lo esencial que ustedes han dicho. O sea, se mantiene, se mantienen las medidas. ¿Por qué Biden toma estas decisiones en estos momentos? Después de año y medio de haber mantenido intacta la política que había llevado la administración Trump sobre Cuba. Bueno, es un tema que todavía es temprano para evaluar. Falta todavía la redacción de las medidas que está explicado así en la declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba. O sea, hay que ver exactamente cuál va a ser el alcance de esto que se ha planteado. O sea, cuando dice, bueno, las licencias generales de intercambio pueblo a pueblo, sí, pero las individuales no. Bueno, ¿qué se entiende por eso? Hay 12 categorías en ese país que bajo esas categorías, si tienen licencias, se puede visitar Cuba. Se puede visitar como grupo, se puede visitar individualmente. Pero se mantiene la prohibición general de que los norteamericanos no pueden visitar Cuba, salvo autorización especial bajo esas licencias. El único país del mundo, el único país del mundo que los norteamericanos no pueden visitar por ley es el cubano. Entonces, bueno, ¿qué van a escribir? ¿Qué van a reflejar? No sabemos. Hay que ver el alcance que tiene y qué efecto va a tener después en la práctica. La medida de que levanta la limitación de mil dólares por trimestre para que un cubano le mande remesas a su familiar, bueno, lo primero que refleja es que es un absurdo. O sea, le está dando para atrás una medida que es un verdadero absurdo, totalmente inhumana, que usted limite a un ciudadano que le dé la ayuda a su mamá que considere en un trimestre mucho más allá. O sea, de bueno no hay nada. O sea, está rectificando, en mi opinión, un gran disparate desde todo punto de vista. Hay que ver qué significa. Que otros que no sean familiares le manden remesas o dinero al llamado sector privado de Cuba para que haga negocios como donaciones o como ellos lo vayan finalmente a reflejar, bueno, ¿a dónde está dirigido eso? ¿Cuál es la intención que tiene? Parece evidente el razonamiento que hay detrás de esa medida que coincide con lo que se dijo aquí de la filosofía del gobierno de Obama, que no es que haya renunciado nunca a tratar de derrocar a la revolución cubana, sino que decidió emprenderlo por otras vías, a través de otros medios, porque reconoció públicamente que si algo durante 50 años no ha funcionado, pues vale la pena tratar de cambiarlo. Pero nunca dijo que cambiaba el objetivo, cambiaba los medios. Entonces, tenemos que esperar, tenemos que ver exactamente a dónde llegan estas medidas. La resolución, reitero, lo recoge muy bien, pero nosotros hemos sido cautelosos en el enfoque, en la aproximación al mismo, reconociendo que se mantiene. Las mismas remesas, por ejemplo, se mantiene la lista de entidades, llamadas entidades restringidas, pero es que las remesas van a Cuba a través de entidades que ellos tienen restringidas, porque son las que han, las que los bancos, los mecanismos que hay para que cambien las remesas. ¿Cómo lo van a hacer? ¿Cuál va a ser el mecanismo? Habrá que esperar la letra. Por eso, yo pido tener primero cautela, esperar a ver qué pasa y ratifico que mientras todo siga como está, sencillamente son medidas en la dirección correcta, pero bien, bien limitadas. La situación explicaba, además de estar muy golpeada por el bloqueo, hemos sufrido más de dos años de pandemia con un efecto muy fuerte en nuestra economía. Los cálculos son que se han dejado de percibir no menos de 3.000 millones de dólares por el efecto combinado de pandemia, con todo lo que implicó en cierre, con bloqueo recrudecido. Si a eso uno le suma que hubo que gastar más de 400 millones de dólares, ya no en moneda nacional, que fueron miles y miles de millones, sino uno le suma que hubo que gastar más de 400 millones en los medicamentos para los protocolos y lo que se necesitaba mínimo para producir nuestra vacuna, sencillamente estamos hablando de cifras muy, muy fuertes que conllevan a que aún cuando ya estamos en una situación de control, las cifras de hoy fueron 44 casos solamente, y prácticamente muchos días sin fallecidos, afortunadamente, sencillamente todavía la recuperación económica es gradual y es lenta. Es gradual y es lenta. Mantenemos las mismas proyecciones en materia de turismo, esperamos crecer a 2,5 millones cuando termine el año, contra más de 4 millones y medio que tuvimos en los mejores momentos, pero todavía, hasta el cierre de abril, lo que habían visitado Cuba eran 450 mil turistas. Si uno evalúa la cantidad de compañías y aerolíneas que están pidiendo nuevas frecuencias de Cuba, permite pensar de que la meta, aunque es una meta tensa, se pueda cumplir en materia de turismo, que funciona como motor de nuestra economía. Pero tenemos dificultades también en el tema energético. No solo porque por falta de dinero durante todos estos años no se han podido hacer las reparaciones capitales que se requieren en nuestras centrales termoeléctricas, en estos momentos hay varias con rotura, se está trabajando duramente, pero somete el trabajo en nuestro país a una gran tensión, sino también porque el precio del petróleo ha crecido exponencialmente. A más de 100, 110 dólares el barril o la tonelada, según los cálculos que se hagan, pero muy, muy exponencialmente. Y dificulta mucho entonces tener una situación estable en esta materia que también es muy importante para el desarrollo. Tenemos no solo los combustibles, el impacto de la inflación internacional que se está viviendo en todos los lugares también está golpeando a Cuba. El precio de los alimentos son muy superiores. Y Cuba sigue luchando y sigue manteniendo, aún en estas condiciones, la canasta básica que asegura para su población de manera equitativa para todos. A veces se habla de la inflación en Cuba, que es verdad que después del ordenamiento monetario se ha visto una elevación fuerte, significativa de los precios después de la devaluación importante que se hizo del peso cubano, pero la electricidad en Cuba sigue costando lo mismo, la gasolina en Cuba sigue costando lo mismo, la educación sigue siendo gratuita, la salud sigue siendo gratuita y se siguen dando los mismos servicios. Ah, tenemos dificultades con la producción de medicamentos, porque las materias primas tienen problemas de liquidez, hay en el cuadro básico de medicamentos que siempre producimos para cubrir nuestras necesidades, hay déficit. Y sabemos que ustedes en sus campañas de solidaridad están también tratando de cubrir en la medida de las posibilidades ese déficit. Pero explico todo esto porque estamos en una situación que todavía es muy compleja y que todavía el imperialismo, el gobierno de Estados Unidos, los enemigos, la contrarrevolución, están tratando de aprovechar para seguir creando una situación de inestabilidad, una situación de máxima presión, de crear dificultades, de responsabilizar, como se dijo aquí, al gobierno con los problemas que existen, ¿qué es el diseño de los Estados Unidos? El diseño es bloquear, tratar de asfixiar, crear dificultades, desacreditar, infundir confusión y responsabilizar entonces al gobierno tratando de crear una situación que justifique cualquier acción o medida posterior. Por eso, precisamente, compañeros, es que la prioridad de seguir luchando contra el bloqueo es lo fundamental. Es lo fundamental en nuestra política exterior y yo creo que debe ser la brújula principal de los movimientos de celeridad con Cuba, como ustedes, que trabajan en el mundo de manera tan consciente y tan admirable para nosotros. Se trata de denunciar en todas las opciones posibles, en todas las variantes posibles, como se ha hecho aquí en este evento, esa política de ir al fondo de lo que significa los daños que causa nuestro pueblo desde el punto de vista humano, desde el punto de vista material y contrastarlo con todo lo que se pueda. Hay muchísimos ejemplos de proyectos de no ley, de mociones, de acciones que denuncian ese bloqueo de manera práctica, de manera institucional, en algunos casos a nivel de ayuntamiento, de asamblea, que tienen también un valor, que cuando se suma, todo va aportando a ese trabajo, a ese enfrentamiento, porque curiosamente están apareciendo aquí en España intentos de la contrarrevolución y de la extrema derecha de empezar a pasar resoluciones contra Cuba en cualquier asamblea, en cualquier mecanismo. Y curiosamente cualquier intento de esa naturaleza sí tiene una gran repercusión en los medios. De pronto yo leo y digo, están tratando de cambiarle el nombre Che Guevara a tal cátedra o a tal lugar. Bueno, eso enseguida repercute. Pero yo creo que el movimiento de solidaridad a la izquierda, los grupos progresistas, no deben cejar en tratar de poner su iniciativa, de tratar de contrarrestar, en tratar de que esa realidad nuestra sea abrumadora en toda la medida posible. Que cuando se trabaja de manera intensa, se trabaja de manera consecuente y coordinada, eso tiene un efecto. Bueno, por supuesto que todas las campañas que ustedes desarrollan para recolectar ayudas, mandar contenedores a Cuba, tiene un gran significado, no solo material, sino tiene un gran significado simbólico. Nuestro pueblo cuando lo recibe, lo recibe con gran agradecimiento. Moralmente es muy importante. En los momentos más duros, la pandemia, la ayuda que llegó en materia sanitaria, cuando venían aquellas jeringuillas desechables, el pueblo lo agradecía mucho. Y yo creo que eso es algo que nosotros agradecemos. Y me parece que es importante que esa campaña que anda muy fuerte en estos momentos a favor de toneladas de solidaridad contra el bloqueo de los Estados Unidos a Cuba, tiene un gran valor, moviliza, genera conciencia y me parece que es sumamente importante. Y también, por supuesto, los proyectos de ayuda, los proyectos de cooperación, en los cuales uno encuentra que muchas organizaciones de solidaridad, muchas instituciones de ustedes, están insertados de una manera o de otra. A veces como proponentes del proyecto, a veces participando, a veces apoyando con las instituciones que aprueban. Y yo creo que eso también es muy importante. La cantidad de proyectos de cooperación que tiene España con Cuba, de una manera o de otra, son significativos. Y sobre todo aquellos en que la solidaridad, aquellos en que los movimientos y grupos solidarios con Cuba tienen una presencia, sencillamente tienen un valor adicional y nosotros solo podemos saludarlos, reconocerlos y felicitarlos y estimularlos a que esto siga sucediendo así. Hubo una mesa ayer sobre el bloqueo, tengo entendido, lamentablemente no estuve, pero entiendo que se recogió lo fundamental y la resolución así lo refleja. Me parece muy importante también que en las resoluciones finales ustedes tengan previsto tocar un mensaje contra los intentos de exclusión de Cuba, Venezuela y Nicaragua de la llamada cumbre de las Américas. Es muy importante la batalla que se está dando en estos momentos por ese intento norteamericano de actuar de manera hegemónica, excluyente, tratando de sacar a Cuba de esa cumbre, a la cual tuvieron que invitarnos después de habernos excluido durante seis ediciones anteriores, tuvieron que incluirnos en la cumbre de Panamá. En otro momento ya, en un momento distinto, con Obama como presidente, pero durante seis cumbres anteriores no nos habían incluido, también con Obama de presidente. Porque la cumbre de Trinidad y Tobago, que se efectúa en el año 2009, Obama era el presidente y en esa cumbre excluyeron a Cuba. Pero en esa cumbre, Cristina, la Argentina, Daniel Ortega, Chávez, todos hablaron de que debían incluir a Cuba. Directamente se lo dijeron a Obama. Chávez incluso tiene el gesto de regalarle el libro Las Venas Abiertas de América Latina. De Galeano se lo regala en ese momento Obama, lo cual ha quedado como un símbolo también de la rebeldía y la rebelión de nuestros pueblos en esa materia. Pero después en la cumbre de Cartagena de Indias en Colombia, sencillamente no invitan a Cuba. Se conoce que el presidente colombiano en aquel momento santo fue a explicarle al general de ejército, Raúl Castro, que no podía invitarnos, que estaba teniendo presiones, pero que no quería que creáramos problemas. Y Raúl le dijo, bueno, nosotros hubiésemos asistido por derecho propio, somos respetuosos, mantenemos nuestros principios, tenemos nuestras verdades, pero no hubiésemos creado problemas. Pero les alerto que el problema lo van a tener ustedes, porque el gran ausente de la cumbre va a ser el más presente en la cumbre. Y así sucedió. Todo el mundo lo que habló en aquella cumbre de Cartagena de Indias fue de Cuba y sencillamente ya para Panamá se vieron obligados a invitar a aquel famoso discurso de Raúl, que lo recuerdo cada rato, estuvo hablando, daban, creo que eran seis minutos por país, y Raúl dijo, bueno, como a mí me han dejado, no me han dejado hablar durante seis anteriores, yo tengo derecho a hablar, 6.36 más 6 esta vez, y estuvo hablando más o menos cuarenta y tantos minutos, que era exactamente lo que le tocaba. Lo más curioso no es solo la dimensión, ese discurso, intervención de él fue realmente histórico, sino que Obama lo encajó completo sentado delante de él, aunque Raúl tuvo una gran altura, como siempre, pero no se levantó ni se fue de esa cumbre. Pero allí se fue. Pero además allí también, al margen de la cumbre, se entrevistó Raúl con Obama, tuvieron un encuentro paralelo, eran otros momentos. Pero bueno, Cuba participó en igualdad de derechos, expuso sus verdades, mantuvo sus principios y su respeto a los anfitriones. No le creamos problema a los panameños en aquel momento, tal y como se había prometido. Ya después en Perú hubo una gran manipulación también, en aquel momento en que nos invitaron, el presidente Díaz-Canel decidió no asistir. Fue una cumbre en que, si recuerdan, excluyeron a Venezuela. El presidente Díaz-Canel no fue, tampoco fue Trump. Algo curioso, ellos convocan una cumbre y después no va el presidente que la convoca, el que fue Pence, lo cual refleja el desprecio que tenía Trump y que tiene el gobierno de Estados Unidos por América Latina y el Caribe. Pero bueno, aunque fue una cumbre tumultuosa, sencillamente no nos excluyeron. Y ahora está este intento de exclusión. Es curioso, si se va a la historia, las primeras medidas que toma Obama con respecto a Cuba fue unos días antes de la cumbre de Trinidad y Tobago. Revisen la historia. Y eran en esta materia, materia migratoria, acercamiento familiar. No digo que sea la causa, pero lo que es curioso es la coincidencia. Es muy curiosa la coincidencia. Cuesta trabajo a tanta distancia sin tener todos los elementos, ni que se haya redactado desde aquí tener una visión más clara de cuáles son los móviles que han llevado a Estados Unidos a tomar estas decisiones ahora. Pero para mí este elemento sí es una interesante coincidencia para explicarlo de manera diplomática. Entonces, están tratando de excluirlo. Digo tratando porque ya salió el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y dijo que él no asistiría personalmente si excluyen a Cuba. Separó Lucho de Bolivia, dijo lo mismo. Otros, algunos caribeños han dicho lo mismo, y hay todo un movimiento de solidaridad con Cuba, Venezuela y Nicaragua en una cumbre que supuestamente van a discutir precisamente los temas de salud, el enfrentamiento a la pandemia, que se excluye a Cuba de todo lo que puede aportar por todo lo que ha hecho en medio de esta pandemia con nuestras vacunas, sin recursos prácticamente, salvando a nuestra población, que tenemos uno de los índices de pacientes recuperados más altos del mundo y de las tasas de letalidad más bajas, 0.77 por debajo de España, por debajo del mundo desarrollado, muy por debajo de América, que tiene 1.70 y tanto. Bueno, realmente es extraordinariamente cínico que traten de excluir a Cuba en una cumbre donde se van a discutir temas de esa naturaleza. Está claro el sentido político. Están ya dando paso. Se sabe que han ido a hablar con los mexicanos, con Andrés Manuel, a ver si encuentran una solución. Andrés Manuel la ha hecho público en una entrevista o en una intervención de las mañaneras que él tiene de que está esperando una respuesta norteamericana. No se sabe qué hablaron, pero es curioso. Hay amenazas de algunas figuras del Departamento de Estado hacia los caribeños diciendo, bueno, los que no vayan saben a lo que se atienen en cuanto a las relaciones con Estados Unidos. Amenazas, veladas, pero claras amenazas. O sea, que han articulado toda una maquinaria ante la solidaridad que está generando que se trate de excluir a Cuba de un lugar donde tiene todo derecho a participar, a exponer sus verdades y sus experiencias. Por eso me parece muy importante que el movimiento de solidaridad, las asociaciones de solidaridad aquí de Andalucía recojan en su resolución un tema que en estos momentos tiene tanta vigencia y tanta actualidad. Lo más curioso es que la cumbre debe ser el 6 de junio y todavía dicen que no han mandado las invitaciones porque se han visto en un rollo tan complicado que no acaban de invitar porque se invitan y excluyen a Cuba bueno, ¿cómo quedan? Pero usted se imagina que falta el respeto que el día 22 usted es un jefe de Estado que quiere que vaya a la cumbre dos semanas después usted no le ha mandado la invitación todavía como si tuviera una agenda subordinada a lo que usted le diga. Vaya, realmente es impresionante la manera en que manipulan y tratan de jugar con la dignidad de nuestros pueblos en la región. Veremos qué pasa, veremos qué hace. Es un tema que sugiero seguir muy de cerca. Otro tema muy importante en mi opinión para el Movimiento de Solidaridad y que tuve la oportunidad de presenciar la mesa de discusión hoy aquí es el tema de la comunicación, la batalla mediática en torno a Cuba. me parece que hoy se hicieron reflexiones aquí muy importantes, reflexiones de calado como se dijo en algún momento a partir de la verdad, a partir de datos objetivos, no de panfletos, lo cual me parece muy importante y quedó muy clara toda la distorsión, la campaña que hay contra Cuba como complemento o como parte del diseño que yo decía al principio. O sea, genera máxima presión, genera problemas, genera dificultades y distorsiona, calumnia, trata de figurar la realidad, crea una realidad virtual en las redes. En torno al 15 de noviembre, compañeros, el que veía las redes pensaba que Cuba se iba a acabar. Ustedes estaban aquí, yo estaba en Cuba, veía las mismas redes. Nosotros defendiendo nuestra realidad, viendo nuestra situación, pero en las redes los que estaban fuera decían, no, no, lo que va a haber el 15 de noviembre ahí es un desastre, porque era una operación totalmente articulada desde el exterior, porque los supuestos líderes que tenían dentro, sencillamente se sabe que no tienen los principios que guiaron a Martí en su lucha y en su trabajo y en su entrega y sencillamente sufrieron una gran derrota que no acaban de digerir. Debo dejar claro que no acaban de digerir. siguen tratando de aprovechar, de manipular. Se conoce incluso que ante el llamado de nuestro gobierno y de nuestro partido a la marcha del primero de mayo en todas las provincias, trataron de ver si manipulaban y aprovechaban esto en una marcha contra la revolución. Bueno, se quedaron totalmente frustrados porque fue una potente marcha de más de seis millones de cubanos que está, se sabe que además de que estaban celebrando el primero de mayo estaban respaldando la revolución en medio de las dificultades y estaban después de un respiro con la pandemia demostrando de manera masiva que el pueblo está con la revolución, el pueblo está con el gobierno y como se dijo aquí es curioso no hay una imagen por lo menos en España de esas manifestaciones en los llamados medios establecidos no hay una imagen y en el discurso del presidente Díaz-Canel ahora cuando clausura la asamblea dice parecería o da la impresión de que se concertaron para que no saliera en ningún lugar imágenes de este tipo porque sencillamente está muy bien concertado se sabe quiénes dominan los medios de comunicación porque está claro lo que representa la revolución cubana y entonces la articulación realmente fue extraordinariamente significativa en este caso hay laboratorios se conoce como se explicó aquí que hay laboratorios articulados se reflejan en distintos de los medios estos anticubanos pero que responden un trabajo de laboratorio de diseño no solo financiamiento de estudio de los perfiles de llegar a los móviles de las personas con acciones diseñadas la campaña de odio que se generó después de los sucesos de julio hacia los jóvenes hacia profesional perdón hacia profesionales hacia personas que adoptaron una actitud y una posición de defensa de la revolución fue increíble hubo muchos de nuestros jóvenes que tuvieron que bloquear a muchísimos amigos que tenían en facebook en el exterior porque fue Eleonora me dice que si fue una campaña realmente impresionante totalmente inhumana sin ningún valor sin ningún valor un familiar cercano mío muy cercano se le ocurrió publicar en facebook una imagen de un niño con un misil cuya sombra del misil tapaba al niño y puso esto yo no lo quiero para mi hijo y lo bombardearon lo bombardearon pero con las cosas más indecentes que se pueda pensar y esto es solo un ejemplo que conozco muy de cerca del nivel que adquirió o sea que es lo que está personas pidiendo la invasión a Cuba abiertamente invasión militar a Cuba nuevamente intervención de los Estados Unidos en Cuba bueno esa es la realidad que estamos viviendo y que es importante me parece que los movimientos de solidaridad en el mundo tengan conciencia como decía hace un rato que aunque frustrados por la derrota de los días posteriores a julio de los días posteriores a noviembre sencillamente no cejan ni van a cejar en su intento de tratar de derrocar a la revolución porque seguimos teniendo dificultades que lo dije al principio la situación sigue siendo complicada la situación sigue siendo tensa pero bueno está claro que Cuba seguirá como siempre resistiendo eso para mí es muy importante que se sepa Cuba seguirá resistiendo Cuba seguirá agradeciendo esa solidaridad que recibe y Cuba seguirá dando solidaridad Cuba seguirá aportando toda la solidaridad que pueda nos parece que es sumamente necesario hacerlo el ejemplo de lo que se hizo ahora cuando la COVID en el mundo es ilustrativo 41 56 brigadas en 41 países o territorio no autónomo porque también hubo islas del Caribe que no son independientes todavía que se ayudaron en total 56 brigadas en 41 lo cual es muy significativo a pesar de la campaña de Estados Unidos para tratar de impedir que esto sucediera y se conoce compañeras y compañeros que hubo presiones sobre gobierno que estaban pidiendo ayuda para que no la ejecutaran nuestras brigadas estaban listas se conoce y se conoce además lugares donde fueron que después nos dieron nos presionaron nos presionaron pero para nosotros la salud estuvo por encima la situación que tenían de conceptos geoestratégicos se los puedo asegurar entonces uno dice bueno que cinismo que cinismo ellos mismos no eran capaces de controlar la pandemia en su país los muertos estaban y hoy son más de un millón de muertos en Estados Unidos como consecuencia de la COVID hoy son más de un millón entonces el país pequeño bloqueado que con sus propios recursos resuelve enfrenta la pandemia crea su vacuna y trata de llorar a los demás sencillamente se le trata de impedir se le trata de satanizar y se trata de que no de ese nuevo ejemplo bueno ahí está la una idea clave que es que la revolución cubana como se ha dicho aquí no da lo que le sobra nuestro pueblo en su solidaridad no da lo que le sobra sino comparte lo que tiene pero fíjense voy a contar una anécdota que me impresionó muchísimo a mí como cubano y me ha hecho reflexionar de algo que me sucedió hace unos días en Andalucía una persona nos contaba que su hijo fue con una brigada a Cuba de solidaridad y después que tuvo terminó el trabajo en la brigada recorrió el país y que ella le preguntó al regreso qué fue lo que más le había impresionado qué es lo que le quedaba de Cuba y según nos cuenta el hijo le contó que lo que más le impresionó es que visitaron una escuela rural habían unos niños pequeños y una niña pequeña que estaba allí de 7 o 8 años cuando vio a aquel visitante le regaló una libretica de notas que era lo único que tenía como recuerdo entonces eso es lo que ese muchacho se llevó de Cuba y yo me quedé pensando es que a veces los cubanos no solo dan comparten lo que tienen es que dan lo único que tienen y yo creo que es un ejemplo tremendo del sentimiento el alma de los cubanos y es lo que está en el fondo de ese ejemplo que a veces trasciende como decía Fidel en una de sus intervenciones Cuba sin proponérselo se ha convertido en un ejemplo no es que nos hayamos propuesto ser un ejemplo es que casi que nos han obligado por la utilidad por la presión por la resistencia por la dignidad por el sentido de defender las ideas justas que pensamos que defendemos como decía Martí una idea justa desde el fondo de una cueva puede más que un ejército eso está en el corazón de los cubanos entonces nos hemos convertido sin proponerlo en ese ejemplo y pensamos que tenemos conciencia de lo que eso significa y les puedo asegurar que Cuba nuestro pueblo nuestro gobierno nuestro partido nuestra revolución jamás defraudará ese ejemplo jamás defraudará la confianza que han depositado sus amigos que han depositado las fuerzas progresistas y de izquierda del mundo en nosotros y le ratificamos que pueden contar con Cuba para lo que haga falta esta solidaridad es en ambas direcciones es unidad es unidad es coincidencia es conciencia de que estamos juntos en una lucha por un mundo mejor que si es posible y es conciencia de que resistiendo de que perseverando de que luchando de que no rindiéndose jamás de que triunfando con el espíritu optimista de que hay que luchar luchar y luchar vencer vencer y vencer sencillamente el futuro será nuestro muchas gracias hasta la victoria siempre ¡Viva! ¡Venceremos! ¡Venceremos! ¡Venceremos!